Muy buenas a todos, bienvenidos a Surbio al Yago, bienvenidos a mi canal, continuamos con Jerof War 4, tal y donde lo dejamos, vamos a ir por la cubierta de operaciones. ¿Qué tal si mi padre y yo vamos a la plataforma? Vosotros a los generadores. Está un poquito bajito el volumen, bueno, vamos allá. Kate, ¿qué quieres que hagamos aquí arriba? De momento cubrirnos mientras activamos el primer grupo de generadores. ¿Qué pinta tienen los generadores? Pues de generadores gigantes. ¡Ah! Ah, mira, están aquí debajo. No veo ningún coleccionable por aquí por ahora. Aquí va a haber combate en breve y la verdad que andamos chungos de munición, así que no sé yo qué tal no hay, pero bueno. Ahí hay munición, pero será para los que están abajo. La verdad es que me vendría muy bien, un poquito de munición. Nada. Uno menos. Dios, que usa más rara. ¡Buenos! ¿Vamos aquí? ¡Vasca! ¡Ostras! ¡La gran garra! ¡Masca! ¡Bien, bien, bien! ¡Y munición! ¡Bien! ¡Bien! ¡Geneano! Vale, vale, vale. Vamos a recargar. A ver, compramos por aquí y ahora nos ayudamos. Nada, vamos a hacer aquí. ¿Qué tienen tantos enemigos? A ver, de repente no los veo. Ah, sí, mira, ahí va. Pero si no sale en ningún lado, es muy espontáneo todo. Por cierto, ¿dónde está Marcus? Bueno, aquí no hay nada, así que tienen que limpiar aquello. Pues nada, vamos para atrás, a ver. La verdad es que el francotirador no lo... no sé si cojan o no. Es que están quietos, mira, les no disparan, tío, en serio. Ahora podemos ir a partir de acá, tío. ¡JD, cierra el disyuntor para que podamos pasar! ¡Tiene que haber un interruptor arriba! Me da que será esto. Sí. Lo he encontrado. Voy a cerrar. Y ahí arriba hay enemigos. Justo arriba a la izquierda sabe cómo se mueve muy poquito por aquí. Muy bien, a por los generadores. Gracias, ahora cúbrenos. Os ha tocado el lado fácil. No dispara, ¿no? No dispara, ¿no? A ver si ahora... Ah, vale, que están de desacierta que ellos hay. ¿A dónde vas? Pensaba que querías un poco de esto. ¿Qué? ¡Mierda una torreta! ¡Destruidla! ¡La torreta ha caído! ¡Qué bien! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡JD, estamos bloqueados! ¡Busca el otro interruptor! ¡Voy! ¡Espera! ¡Contravencerá! ¡Voy a cerrarlo! Espero que os saltan por encima ellos ¿O cómo va a estar? Ah, vale, que les sale como una trampilla Vale, vale, vale Muy bien, a por los generadores Vamos a coger munición Los está haciendo más fuertes La punta es que desde aquí no tenemos un buen ángulo A ver, absolutamente Es que no disparan absolutamente nada los otros O sea, se quedan parados mirando Es una putada, ¿por qué si no puedo avanzar? Y si pudiese avanzar, pues no haría esto ¡Listo! ¡Esto ya está! ¡Hey! ¿Por qué no vuelve la electricidad? ¡Volverá! ¡Dale un segundo para reiniciarse! ¡¿Ves?! ¡La fresa vuelve a funcionar! Vale, a reagruparse ¡Entendido! ¿Alguien va? Creo que ya está La verdad que esto no me parece un generador Es una cosa muy rara Vale, volvamos al ascensor Es un poco extraño Sé que es loco Esto es lo que quieras Me lo joder ¡Cuidado a ti, infección! ¡Vamos a tener la camquilla! ¡Es suerte! ¡Es suerte! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! 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 La primera vez que me he tocado una lucha motosierra. ¡Cuidado! ¡Viene un espion! Me he llegado todo el reloj. ¡Rápido! Aquí no hay un equipo. Recude. Arca aquí. Porque estamos muy lejos de todo. Este bicho traga plomo. ¡Madre mía! Hombre. Valle. ¡Vamos! 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 Entonces ves que disparan. Están disparando. Sí disparan, pero no a matar. Es como... Cuidado que estoy disparando. ¡Granada va! Me he dado cuenta que en este juego gastas munición como si hubiera un mañana En el resto normalmente solías ir bastante bien de munición, rara vez te quedabas sin ella, pero es que en este, madre mía Como no te cojas algún fusil tocho tipo Lancer o el Hammer Boost o alguno que tenga más de 500 balas, te quedas sin balas en cero coma Y ya, si te gustan los francotiradores, date por jodido porque te quedas sin munición en 5 minutos Por cierto, lo habéis hecho bien antes, todos, la CGO se entrenó bien a los dos Ahora iba contigo, ¿fue tu padre el que te enseñó a luchar así? Mi madre, y mi tío, Oscar, fue un guiar como tú ¿Se lo llevó el enjambre? Sí, sí, exacto Pues lo lamento mucho Pues me parece que hay luz Pues que siga soplando el viento No tendremos problemas con eso Vale Por fin, el ascensor tiene corriente Vamos Bueno, pues nada, habrá que ir para arriba Aquí arriba hemos mirado antes Bueno, aquí antes lo miramos No hay nada, vale Es que los coleccionables pueden estar en cualquier lado, además en sitios seis escondiditos Es moda cuando otros hay Próxima parada a la cima de la presa Vamos a ver a quién nos acercamos Como que tiene mucha fe, ¿no? ¿Ves? Ay, Dios Venga, tío, venga ya Esto no está bien Desde aquí, vamos andando ¿Veis? Ya se había ido aquí, no me voy a subir hasta arriba ni de coña Ah, vale Parece que llevamos la mitad del camino Procuremos no perturbar nada Dicho y hecho Mierda, ¿y ahora qué? Uh, esto es nuevo Pase ¿Tenías que decir eso? ¡A mí, Agnes! ¡Transporte! ¿Vamos, Elektra? Este es un presa tener mejora De verdad que está muy opuesto ¡Esto es muy opuesto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va a subir! ¡Vale! ¡A quién le toca! ¡Va a subir! ¡Listo para todos! ¡Va! ¡Buah! Este he pillado bien yo ¡Uh! Se han cerrado ¡Moder! Por poquito ¡Ya está! ¡Ah no! Me había explotado antes de... ¡Ahora no! ¡Vale! Se ha tragado el solito... ¡Casi 500 balas! ¡Los tengo! Me hace una bestialidad, ¿sabes? No sé... No hay nada... ¿Este está recargado? ¡Sí! ¡Bien! ¡Hay que buscar otra forma de subir! ¡Buena pata! En la derecha... Y eso significa que tenemos que salir... ¡Ah! ¡Claro! ¡Seguro que el tiempo acompaña! ¡Por cierto, era un sarcasmo! No hay más munición que coger... Perfecto... ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale... Una lámpara... Si vamos a salir, este parece el sitio idóneo. La puerta tiene dos cierres y dos interruptores. Por ejemplo, yo doy uno y caen del otro. Esta presa en modo multijugador tiene que estar muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? ¡Eh! ¡Vamos a tener que pararla para pasar! Quizás así. Y ahora justo se va a soltar en el último momento de un flank. ¿Veis? Se supone que lo que ha hecho ha sido activar el freno, se supone. Pero no me esperaba que esto iba a ser una cuenta atrás. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, porque veis como que... ¡Eh! ¡Vamos a tener que pararla para pasar! Último, Puchi. ¡Vamos, tíos! ¡Coser y cantar! Me alegro, porque hay que repetirlo. Nada... No, no he colectado. Pues nada, segundo round. Vale, combate. ¡Más drones! Eso me acaba Oh, mierda, eso no me gusta Ese va a tirar una granada, entonces hay que intentar pasarlo Mierda Nada, vamos a... Esperaré más ¡Drom derribado! ¡Granada, va! ¡Entendido! ¡Drom derribado! ¡Y está haciendo más fuertes! Mierda, voy sin munición ¡Siguiente! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! 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 Sí! ¡Sí! 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 No, no! ¡Sí! ¡L classify! ¡Que belonging, Waverly! La clave es intentar pasar por el medio Y correr Es que qué pedazo de bichos O sea, yo tampoco le había mucho sentido hasta aquí, ¿sabes? No sé qué eran las cadenas ¿Más? ¿En serio? A ver, a ver, sé qué es Que por aquí Munición Maravilla Voy a empanchar luego este, que no me ajusta Bingo A ver Joder Pues sobrevivieron bastante tiempo, por lo visto Tiene que ser duro eso Mejora por momentos Se acaba de semillar ahí a uno Que no os den esas cadenas Mierda Es que no me acuerdo Creo que era... No sé si es la X o la I Creo que es la I Mejora por momentos No te acuerdas Madre mía, es que se ha cargado ahí a uno Listo Se ha caído encima La cadena Que no os den esas cadenas ¡Fuerte aquí! ¡Lo hemos terminado! ¿Quién te toca? Ahí da uno Vale, le hecha ahí No me hacía cosa ya Vale, cuando caiga la cadena Pasamos a la siguiente posición Que alcance que tienen las granadas Colega Es que Lo doy en la ganada Ves que cae Le echas a correr Y es que ya has pillado O sea Tienes que estar muchísimo Antes del pendiente De lo que voy jamás Ves que hijos Cuidado en el desfile ¡El testigo! ¡Que no os den esas cadenas! Vale, dos menos Ahí yo creo No se sepa Regresa Vale, dos menos ¡Bien entendido! Hay que avanzar Siempre más quería ir Donde cumplirse hasta los antiguos Sabes Si nos dejamos aquí Después podemos avanzar Corriendo hasta los antiguos No te me escapen Cerro ¡Mierda! ¡Otro estión! Vale, vamos a pido la munición ¡Está poniéndose más fuerte! Vale, y ahora como ya salió más para allá vamos a intentar avanzar hasta aquí Mira que están todos atrás ¡Suscríbete! ¡Parece ahí! ¡Suscríbete! ¡Tengo hueso! ¡Bajo el metido donde lo quería! ¡Mierda mierda mierda mierda! ¡Mierda mierda mierda mierda! No es necesario avanzar Pero mi caben hoy ya está mal Nada mal Mierda Vale, antes era fácil, ¿eh? Mejora por momentos ¡El encambre vuelve! Madre mía, tío, eso ¡Que no os den esas cadenas! ¡Tenemos un dron! Vale, más o menos ¡Espera! ¡No he acabado contigo! ¡Una granada! ¡Corre, corre, corre! ¡Te pillé! ¡Alguien está, chaval! ¡Vuelve a tu nido! Vale, vamos a intentar avanzar hasta el contigo ¡Mierda, otro estión! ¡Vale, se muere! ¡Mira donde le estoy disparando, por él! Y saltan, lentas, metan ¡Vale, se ha caído! Ahora se ha hecho de menos el francotirador ¡Mejora por momentos! ¡Porque no había un recorrido, vuelve! ¡El encambre vuelve! ¡Mismo arma! ¡Encendido! ¡Pero qué! ¡Venga, vale! ¡No sé quién caza! Le damos caza al otro con esto A ver si lo hemos capaces No prometo nada ¡Que no os den esas cadenas! Claro, no avanzan Se han quedado ya atrás ¡Mierda, otro estión! Que se está llegado antes ¡Ah, vale, aquí es el de arriba! ¡Ah! ¡Ah, papia! ¿Qué pasa la hora de esto? ¡Muy bien! ¡Madre mía, nos ha pillado los tres! El problema de ese arma es que es súper buena O sea, para zonas así es muy buena Si tienen muchas coberturas y demás Pues me suena a que estoy meando He tenido tantas coberturas Siendo un desfiladero tal y como es esto No tienes otra forma de tirar Vale, ¿a quién le toca? ¡Que no os den esas cadenas! ¡Madre mía! ¡Me he encendido! Bueno, ese se lo hace tío, pero bien Vale, no sé Creo que hay uno ahí alante Vale, ya ha venido él ¡Mierda, otro estión! ¡Están volviéndose más fuerte! ¡Están volviéndose más fuerte! ¡Resíbrate! ¡Gracias! ¡Están volviéndose! ¡Gracias! ¿Sabes lo que pasa? Que me da miedo el esquivar Porque es que no sé que me voy a caer encima Entonces es un... No sé lo que pasa Oh, menos mal Gracias, cadenas Vale, por aquí Por aquí Vale Genial Ha caído el último Vale, vamos a buscar la salida Bueno, seguimos avanzando Cada vez queda menos, ¿no? Vamos hacia arriba Llegaremos aunque nos cueste la vida ¿Sabes lo que diga? Vale, vamos a recargar esto Oh, vaya mierda ¿Qué pasa? ¿Puedo buscar una puerta? Vale, o sea, que estoy por aquí Hostia, es que mal rollo Mira como tiene este enganchado La raíz esta, ¿sabes? Parece que lo hubiera ahorcado Parece que hay que salir de nuevo Buah Pues vamos a dejarlo por aquí, vale, chicos Eh... Malditas cadenas La verdad que... Joder con las cadenitas Espero que en la próxima avancemos un poquito más La verdad que me ha costado muchísimo avanzar en esta zona Pero bueno, nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!